No, me refiero a quién es ese ser humano que es capaz de tener la frialdad de pensar, de planificar, de ejecutar el asesinato de otro ser humano. Que es capaz de pensar en la forma de entrar a su casa, de calcular la hora, de entrenar los tiempos y el recorrido, de buscar los asesinos, de dar la orden. ¿Quién es? ¿Qué corre por sus venas? ¿Qué piensa cuando duerme? ¿Qué siente cuando besa a sus hijos o le pide la bendición a su madre? ¿Qué siente en el corazón? ¿Quién es el que fue capaz de alegrarse con la muerte de María y de Robert? Es un ser humano, ama, siente algo, sueña. ¿Quién es por Dios? Nosotros, los jóvenes, no queremos que se imponga en Venezuela la política del fascismo, la política paramilitar. Eso no es política, es su negación. La política es, sobre todas las cosas, un profundo hecho de amor, un profundo hecho humano. Es importante, desde nuestra perspectiva, tener una sociedad polarizada en las ideas, que debata con pasión, como siempre lo hizo Robert. Que esté altamente polarizada, para que más nunca tenga una generación boba, que no quiera participar en los asuntos públicos. Y se priven de lo que por naturaleza les pertenece, privatizando la política. Los jóvenes bolivarianos amamos al pueblo de Colombia. Colombia, Colombia la grande, la que nació en estas tierras, a las riberas del Orinoc. Salieron de angostura los ejércitos que cruzaron los Andes en Alpargata, para dar su vida en Boyacá, en Ayacucho, en Carabobo. De nuestro pueblo, y le hablo al pueblo de Colombia, solo recibirán amor, el amor de los bolivarianos. Por eso combatimos con tanta fuerza el paramilitarismo, como negación de la política. Por eso aportamos a la paz de Colombia. Por eso todos los venezolanos y las venezolanas, debemos rechazar a quienes creen que matando la vida, matan las ideas. Agradecemos, desde la juventud, a nuestro presidente Nicolás Maduro, el esfuerzo hecho para que los autores materiales e intelectuales sean castigados por la justicia venezolana. Pero nuestra venganza personal, como lo dice Tomás Borges, a los asesinos de su amada esposa, de su amada mujer, nuestra venganza personal será el derecho de que los hijos de los asesinos de Robert tengan una escuela, tengan patria. Nuestra venganza personal será entregarles este canto florecido y sin temores, será mostrarles la bondad de un pueblo que es implacable en el combate, pero que es más firme y generoso en la victoria. Nuestra venganza personal será que todos nuestros abuelos tengan su pensión, que todos nuestros niños sonrían con sus canaimas, que todas nuestras familias tengan su vivienda. Nuestra venganza personal será la victoria de la patria. La segunda pregunta que nos hacemos es por qué los mataron. ¿Quiénes eran María y Robert que tenían que ser asesinados por la derecha? Eran dos jóvenes, como los millones de jóvenes venezolanos que amamos con pasión, que defendemos nuestras ideas, que soñamos con locura, que luchamos duro por nuestros sueños. María y Robert